Música Yo no entiendo por qué la vida es tan injusta Porque si ella era buena, mi Dios se la llevó Hoy estoy solo y triste, con un vacío inmenso Porque la que me trajo al mundo, hacia el cielo ya partió Pero sé que desde el cielo, ella siempre está conmigo Para guiarme en los caminos Y no dejar que yo caiga, en aquellos malos pasos Que me causarán dolor Música Hoy quisiera decirles, en esta canción sentida A los que la tengan viva, denle siempre lo mejor Música Y es que madre solo hay una Y por eso hay que quererla Y no esperar que ella muera Música